Escucha lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3 del 1 al 5, esta es la característica propia del ser humano que no quiere reconocer a Dios como autoridad espiritual y moral, que no quiere establecer las bases sólidas de un matrimonio de lealtad, amor, respeto, tolerancia, humildad, transparencia, este es el prototipo individuo que no quiere sujetarse ni no quiere dar cuenta a nadie, mira las características para que más o menos te des cuenta de que lo que estamos diciendo tiene un asidero muy sólido, moral, espiritual y si quiere científico. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, panagloriosos, soberbios, plafemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella a estos debidos. ¡Wow! En pocas palabras, por sus frutos los conocerán. Eso es, si yo digo que tengo el remedio para solucionar la violencia, el asesinato dentro del matrimonio, bueno, entonces lo tengo que hacer a partir de un cambio de actitud, de comportamiento, a partir de una restauración en el matrimonio, a partir de un trato más digno, no necesariamente a partir de la violencia. No se soluciona la violencia con más violencia, ni queriendo replantear el modelo original que tenemos de familia, o el día de mañana de Estado. No se puede, no se puede ofrecer una receta contra natura, se tiene que ir al origen de los problemas, a las causas y enfocarnos en las soluciones. Veamos qué nos dice esta experta en psicología. Me llamo Carolina Suárez, tengo 33 años y soy psicóloga de profesión. Es una pena lo que está pasando actualmente con la mujer. Los índices de feminicidio son alarmantes. Es una pena realmente porque en la casa donde debería ser un lugar donde los niños se sientan seguros, pasan todas estas cosas. El feminicidio afecta a toda la familia. Es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque no se trabaja en un tema de prevención. En la familia cada vez hay problemas, todo repercute a los hijos y muy, muy, muy preocupante. Justamente estas mujeres son manipuladas por sus parejas lastimosamente y tienen miedo a animarse a denunciar. Veía un caso muy, muy triste de una persona que aguantó más de 15 años este tipo de violencias y que no se animaba. ¿Por qué? Porque no tenía la fortaleza. La persona no tenía, no se sentía con los recursos para poder hacerlo. Me refiero a recursos, bueno, aparte de económicos también personales, ¿no? Emocionales para poder denunciar este tipo de problemas. Yo les digo a todas las mujeres que están pasando por este problema tan terrible que busquen ayuda, que no se queden calladas, que se animen a hablar. ¿Por qué? Porque ustedes son las encargadas de llevar a su familia. No solamente ustedes sufren, los niños sufren. Ellos necesitan sentirse seguros y si en casa, donde es el lugar donde deberían sentirse seguros, no se sienten, en el futuro va a ser peor. Ellos van a buscar ese mismo patrón de comportamiento que vieron en el hogar, en el futuro, en su futuro hogar. La verdad que cada vez que queremos encontrar solución a una problemática social como el asesinato o el feminicidio, necesitamos ir a la palabra de Dios, necesitamos ir a las causas y enfocarnos en la solución. Y desde la perspectiva bíblica, las causas son la ausencia de Dios, la ausencia de valores y principios como el amor, el respeto, la lealtad, la transparencia, la humildad. Cuando se violan todos esos principios y nos olvidamos, el hombre que tiene una autoridad delegada por Dios para proteger, sustentar, amar y empoderar con palabras de afirmación a la mujer, de generamos en lo que es ser un hombre con esas características de segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, soberbio, iracundo, malo, violento, blasfemo, etcétera, etcétera. Lo mismo la mujer, si la mujer en sí quiera hacer un aporte a la restauración de su hogar, en vez de ser iracunda, en vez de ser una persona resentida, amargada, tendrá que buscar la forma de aplicar principios de honra, respeto, amor, diálogo, comunicación. Yo creo que es la única vía que Dios nos deja. Fuera de eso, no hay nada bueno que podamos esperar. Como siempre, esperamos haber sido de bendición para tu vida. Síguenos porque en un próximo programa estaremos como siempre trayéndote estos temas de tanto interés social, familiar, personal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!